Gran trabajo, realizan allá los palafreneros en el punto de salida, partida Retirado a última hora, Skull Trooper Jovic, queda último de inmediato, McNanime Con buena velocidad va al primer puesto, ataca desde el segundo por dentro, Luis de Grey Está a medio cuerpo del puntero, seguidamente tercero, acciona Gran Moto, cuarto Black Cinnamon Quinto extremo, sexto hermano Juancho, séptimo, se quedó el ejemplar Stren Monaco Y último, negado a correr, anda Jovic, domina McNanime con comodidad La tercera competencia del programa, Luis de Grey a su costado, Gran Moto tercero Dejaron 23-1 en los primeros 400 metros y McNanime, el hijo de Gallagher, toma ventaja de un cuerpo sobre Gran Moto Luis de Grey quedó tercero, cuarto extremo, quinto Black Cinnamon, el resto bastante lejos Cuando comienzan el giro de la última curva, McNanime firme en la delantera y en la recta final Se escapa McNanime, el pupilo de Antonio Velardi Está galopando la tercera dominical, en 46 exactos, McNanime viene rumbo a la foto Con Emerson Medina, les gana McNanime, el nieto de documento y los galopó McNanime Segundo Gran Moto, tercero hermano Juancho, cuarto Luis de Grey, quinto Jovic Sexto llegó extremo, séptimo Strenk en Monaco Último llegó Black Cinnamon